Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y a un beso como ve Mi música no discrimina a nadie, así que va a romper toda mi gente suena Mira el ritmo como los tiene, hago música que antes tiene El mundo nos quiere, nos quiere meter a mi toda mi gente suena Mira el ritmo como los tiene, hago música que antes tiene Mi música no tiene fuerte, bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se camsí, se camsá, machéi, la 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 En Francia, Colombia, me gusta, freeze Y Balvin, Willy William, me gusta, freeze Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es topado y blanco ¿Y dónde está mi gente? Me falta coger la terte ¿Y dónde está mi gente? Say, yeah, yeah, yeah Esquina, 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 y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo y yo sigo ahí Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo Los tengo bailando y rompiendo Me falta coger la terte Los tengo bailando y rompiendo Y, 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 y Un, dos, tres, la voz Otro 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 ¡Gracias! 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 Espérate eso Y esa noche de pan, noche de amor ¡Gracias!